Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Este mes de septiembre se dedica entre los creyentes a hablar de la Biblia, a difundir su lectura, a hacer de sus enseñanzas normas de vida. Aprovechemos estos días para leer la Biblia. Ojalá no transcurra una semana sin que abramos ese libro sagrado y lo leamos con atención, con amor. El Señor es la palabra de Dios. Él nos habla a través de esas páginas que nos comunican enseñanzas, estímulos para la vida, conocimientos de Cristo y de su doctrina, orientaciones para amar al prójimo, para intimar nuestra relación con Dios, para prepararnos a vivir con el Señor una vida eterna en la gloria celestial. Recuerden todos, conseguir y leer la Biblia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.